No consta nada. La corrupción de este gobierno no es nada. A ver, ¿qué corrupción hay en el ANSES? Dígame una. Perdón, sigue la plata en el mercado. La primera corrupción es mentir. Dijeron que iba a volver a los jubilados y no están. Y está volviendo a los jubilados en un montón de acciones. Se están pagando juicios, se están haciendo un montón de cosas. Perdón, los juicios ya se pagaban antes y sin la plata del ANSES. Se están resolviendo pilas de situaciones. ¿Pero qué tiene que ver con la plata que le confiscaron a la SAE? Dos aumentos se han dado en este año. Pero ya se habían dado. ¿Cómo que confiscaron a la SAE FJP? Pero por supuesto, si lo sacaron. No son de la SAE FJP. Son de los trabajadores jubilados argentinos, mi amigo. Y mío también. Y yo no quería. Bueno, pero no son de la SAE FJP. ¿Dónde sacó que eran de la SAE FJP? Me lo sacaron sin preguntarme. Bueno, bueno, tranquilo. Yo estoy tranquilo. Dígame tres defectos de este gobierno. No comunica bien. No comunica bien. Tendría que comunicar mucho mejor. Ha mejorado mucho en esta última discusión en su relación con la centroizquierda. Ha renunciado a encuadrar y está abierto al diálogo. Por eso aceptó la modificación de las telefónicas. Lo que era hasta hace poco una dificultad concreta del gobierno. Y después, ¿qué? En algunas políticas sociales tiene que afinar la puntería. Dos y media fue. Bueno, ahora la seguimos. No se vaya. Mauro Federico, novedades. Bueno, concretamente, recién mencionábamos los casos de aquellos senadores que en la votación dieron vuelta la opinión que tenían o que habían manifestado públicamente. Uno de ellos, lo mencionaban recién, es el de la senadora radical Dora Sánchez. Ella es radical de Corrientes y apoya al gobernador Arturo Colombi. Al gobernador que actualmente está en Corrientes. Recuerden ustedes que hubo elecciones hace poco y en un par de meses asumirá su primo Ricardo Colombi. Bueno, Arturo Colombi estuvo aquí en Buenos Aires. Esto no trascendió, Luis. Pero estuvo aquí en Buenos Aires en una misión prácticamente encubierta por los medios porque vino a negociar justamente el apoyo del voto de su senadora a la ley de medios. Hasta el miércoles, Dora Sánchez estaba en contra rotundamente del proyecto de ley de medios. A partir de allí, y dos días antes de que se votara, dio vuelta su voto. A esto hacía referencia, a lo que escuchábamos al principio del programa, al senador Gerardo Morales cuando se refería a estas irregularidades. Además, Morales pide que se investigue este caso, justamente. Hay otro dato y otro caso que me parece interesante para destacar. Recién lo mencionaban ustedes, se trata del voto del senador busista Carlos Salazar. Salazar es el médico personal del genocida Antonio Busi que está condenado y en prisión. Y cambió su voto también luego de haber manifestado una oposición directa al apoyo a la ley de medios oficialista. Dicen, y la información está, habrá que corroborarla, que el voto se cambió en función de otorgarle a Busi, justamente, mejores condiciones de detención. Concretamente, la detención domiciliaria para el genocida a quien él atiende, el senador Salazar. Después, bueno, estuvo el caso de los senadores por Tierra del Fuego. Por eso, recién Delía hablaba de la centroizquierda. En este caso, el grupo que lidera la gobernadora Fabiana Ríos, los dos senadores que responden a Fabiana Ríos, María Rosa Díaz y José Martínez, también manifestaron su apoyo en una actitud que era realmente todavía bastante controvertida. Sobre todo durante el transcurso de la última semana. Todos sostienen dentro del Parlamento que esto se debió, concretamente, al apoyo que el Gobierno Nacional comprometió a un proyecto que tiene que tratar esta semana, esta semana, el Senado, y que beneficiará a la provincia de Tierra del Fuego en función de las exenciones para el ensamblado de tecnología que se realiza en esa provincia. Gracias, Mauro. Muy precisa la información. ¿Está bueno esto? Yo creo que una cosa es que las provincias negocien el voto de sus senadores por cuestiones que le son inherentes a cada provincia. Y otra cosa es la Banelco de los radicales de Morales, que compraron el Senado entero para sacar, gracias a... Nos enteramos gracias a Hugo Moyano, ¿no? Una ley de flexibilización laboral que iba a traer más trabajo y que fue pura corrupción. Primero, Luis, ¿a Gerardo Morales, que es un tipo honesto, lo meten en el balurgo este? Para mí es un tipo... Pero él no era radical. Sí, bueno. Era radical en ese entonces. Sí, bien. Él votó también, ¿eh? Pero déjeme decirle algo. Él votó con lo de la Banelco, ¿eh? Déjeme decirle algo. ¿Usted se acuerda cuando nos encontramos en el 2004, cuando íbamos camino a la ESMA? Yo me acuerdo que habíamos hablado de ideales, de principios y... Sí, así es. ¿A usted no le importa que alguien cambie su voto sin estar convencido? A ver, ¿usted votaría...? A ver, yo si fuera senador, ¿qué voto? Representando los intereses de la provincia. No como libre pensador. Si no, me pusieron ahí para votar, no como hizo Cobos, que se votó a él mismo, cuando lo pusimos para representar al Poder Ejecutivo Nacional. Es una lectura... Es una lectura... Bueno, bueno, pero es mi lectura, mi amigo. Si a usted no le gusta, ¿qué va a hacer? Es una lectura de un burócrata sindical, que dice... Bueno, primero yo no soy... Los intereses de la provincia... No soy miembro de ningún sindicato, claro. ¿Y las ideas? No, bueno, en determinado momento, cuando a uno lo ponen para representar intereses, no tiene que caer en el egolatrismo de representarse a sí mismo. Tiene que representar los intereses de su provincia. Y si hay alguna provincia... ¿Y lo que uno piensa? Bueno, pero entonces no seas senador, viejo. No. No tenés que ser senador. Vos si sos senador, tenés que estar dispuesto a representar a la provincia que te eligió senador. Y si no, no te metas en esto. Porque no vas a ir a decir lo que vos querés como libre pensador. Yo no comparto. Bueno, yo no tengo esa concepción liberal. Pero perdón, es una situación de conciencia. Es una situación de conciencia. Bueno, pero tenés que saber que cuando sos senador o vicepresidente de la República, tenés que representar los intereses para los cuales te votaron. Está, está, esto que está diciendo está re bueno. Es buenísimo para discutirlo. Usted piensa de una manera y yo de ninguna manera. Pero está re... Me parece que es un debate que hay que abrir. No, no, está bien. Es un debate que hay que abrir. Ahora, también le digo, justifica todo, ¿eh? No, no, no. Con este va y dale que va. No justifica porque yo sí me meto a representar intereses. No me voy a meter a representar el desguace del Estado Nacional. Ni me voy a meter a representar el cercenamiento de derechos de nuestro pueblo. Ni la ley de Graciares que votó la Presidenta. Hay un piso... Bueno, hay un piso de ideas que tendremos... Yo recuerdo que yo no estoy en este gobierno por libertad de conciencia. En algún tema pensé distinto y me tuve que ir. ¿Está, amor? ¿En qué? ¿En el tema Irán? ¿Qué le parece? Está en el tema Medio Oriente en general. ¿No? Ahora, yo no soy de los que piensan en términos individuales la política. Para mí este gobierno, a pesar de que me tuve que ir, es el mejor gobierno en los últimos 60 años del 55 para acá. Y lo digo desde que me tuve que ir por diferencias políticas. Ahora, la verdad, tenemos una Presidenta extraordinaria que derrotada el 28 de junio en la provincia de Buenos Aires, ganadora en todo el país, lo que hizo, en vez de arreglar con los grupos de poder económico como hicieron todos los demás, ella eligió salir por arriba y hacia adelante. Estoy orgulloso de Cristina. Gracias por venir acá. Y mientras que exista este programa, en este canal, yo lo voy a invitar a todas las que sean necesarias. ¿Me va a ayudar con Albizu? Yo ayudar no. Yo voy a... Me va a ayudar a que el país se entere cómo se... Planín se afanó 500 palos de los jubilados. Ya se está enterando. Yo no ayudo a nadie. Si es información, estará acá. Gracias, Delia. Muchísimas gracias. Salud. Bueno, ¿vemos los goles de Argentina? ¿O los goles en general? Vamos. Gracias.